Con fe y mucha devoción, llega a la plana mayor, a tus pies señor del gran poder, la logia de corazón. Con fe y mucha devoción, llega a la plana mayor, a tus pies señor del gran poder, la logia de corazón. ¡Fuerza Moreno! A los pasantes de la gestión 2017, al señor Luis Alfredo Conde y Liliana Vargas de Conde, del bloque, la logia pesada, de la poderosa morenada, plana mayor en gran poder. Al señor William Blanco, preste 2018, este es el cariño de Freddy Tusco. Ay mi linda chinita, te prometí eterno amor, bailando morenada. Ay mi guapo moreno, te prometí eterno amor, a los pies del tatita. Mi corazón es para ti, tú eres mi bendición, bailaremos hasta morir, en la gran plana mayor. Mi corazón es para ti, tú eres mi bendición, bailaremos hasta morir, en la gran plana mayor. Con fe y mucha devoción, llega la plana mayor, a tus pies señores del gran poder, la logia de corazón. Con fe y mucha devoción, llega la plana mayor, a tus pies señores del gran poder, la logia de corazón. Con todo el corazón, este es tu grupo, Apacheta de los Andes. La logia pesada, así se baila, mi linda chinita. Ay mi linda chinita, te prometí eterno amor, bailando morenada. Ay mi guapo moreno, te prometí eterno amor, a los pies del tatita. Mi corazón es para ti, tú eres mi bendición, bailaremos hasta morir, en la gran plana mayor. Mi corazón es para ti, tú eres mi bendición, bailaremos hasta morir, en la gran plana mayor. Con fe y mucha devoción, llega la plana mayor, a tus pies señores del gran poder, la logia de corazón. Con fe y mucha devoción, llega la plana mayor, a tus pies señores del gran poder, la logia de corazón. Con fe y mucha devoción, llega la plana mayor, a tus pies señores del gran poder, la logia de corazón. Con fe y mucha, mucha devoción, la logia de corazón. Con fe y mucha devoción, llega la plana mayor, a tus pies señores del gran poder, la logia de corazón. Gracias por ver el video.